bueno acá estoy como siempre yo te digo muy bien acompañada por mis gemas y te cuento que este mes que es el mes de libra la gema estrella es el cuarzo rosa el cuarzo rosa lo tendríamos que tener son hermosas estas dos es la piedra que tendríamos que tener todos para el mes de libra porque es la piedra de libra el cuarzo rosa es bellísima me encanta sea porque es la mía por la que me corresponde por mi signo pero es una piedra bellísima bueno empezamos con aries cuál es la gema que te corresponde este mes es la rodonita rodonita rodoclosita puedes usar las 12 cualquiera de las dos te queda bien o sea pueden ser las dos acuérdate que estas piedras te sirven para manejar la ira en la posición del sol te ponen en contacto con la pareja te ponen en contacto con las personas con las que estás todo el día entonces cuando estamos en un momento donde estamos como tipo como explotando bueno la rodonita la rodoclosita o el cuarzo rosa son las piedras que más nos sirven a todos para aplacarnos nuestro humor vamos entonces ahora por el signo de tauro tauro te espera un mes de mucho trabajo por lo tanto el cuarzo lechoso es el que más te sirve porque porque es una piedrita es una gemita que nos sirve para calmar la ansiedad nos sirve para descansar si tienes problemas de insomnio eso se lo digo a los 12 signos podés utilizar el cuarzo lechoso es un cuarzo bien blanquito hay con tonalidades más blancas y menos blancas pero ese podría ser el que tenés que usar vamos por gemis que vas a usar citrino maravillosa la piedra del citrino porque el citrino es la piedra del éxito como siempre te digo es la tonalidad de los amarillos porque es tu momento de brillar a brillar mi amor como dice la canción es el momento de brillar es el momento de que se vea lo que hace es también es un momento muy creativo o sea que aquellos geminianos que hacen cosas creativas este les puede ir muy pero muy bien vamos entonces por cáncer que es tu mes del hogar entonces como esto mueve del hogar sabemos que la selenita es la piedra del hogar la piel selenita es una piedra verdadera pues yo creo que todos tendríamos que por lo menos es estas creo que las tenemos que tener todos la selenita es la que ayuda a tener la armonía del hogar el descanso el contacto con la la paz y el amor no por ejemplo podemos hacer una combinación de una selenita y un cuarzo rosa no cuando hay una casa donde hubo discusiones donde hubo hechos de violencia más allá de que podemos limpiar toda la casa primero que nada bueno la combinación de selenita con cuarzo rosa es muy 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 positiva vamos entonces ahora por el leo leo tenemos el ojo de tigre el ojo de tigre es una gema que sirve tanto para comunicar como para disfrutar del éxito viste que el ojo de tigre se ve ahí es como lo facetadito del ojo de tigre no tiene tonalidades como de dorado es es bellísimo el ojo de tigre bueno es una gema que sirve para el éxito el disfrute del éxito y el disfrute de la comunicación y lo que necesitas en este momento es leo es que tu comunicación sea certera y que los demás te escuchen y que te escuchen bien vamos por virgo la gema que elegí para vos es la esmeralda me encanta las la esmeralda es una de las gemas más importantes del dinero también podría ser un jaspe verde pero te elegí esta esmeralda que me encanta el jaspe verde también podría servir pero son las piedras verdes las que te sirven para conectar con lo patrimonial lo económico y el dinero o sea que aprovechalo por ahí que te viene muy bien llegamos a libra este es tu mes feliz cumpleaños a todos los libra y la piedra por supuesto que es roja puede ser un cuarzo rojo un jaspe rojo un rubí también todas las piedras rojas son las que te pueden acompañar en este inicio de mes cuando la empezamos a usar las podemos usar desde el comienzo del pasaje del sol a libra o de a partir de nuestro cumpleaños no o sea a partir de nuestro cumpleaños podemos empezar a usar la piedra roja que nos acompaña durante un mes para dar vigor y energía a nuestras acciones vamos con escorpio es una matista la matista es una piedra madre igual que el que el cuarzo cristalino el cuarzo hialino no este son esas gemas que nosotros siempre tenemos que tener la matista es como como hay esencias que son así que vos la tenés que tener en tu cartera la matista realmente es una piedra que sirve como cualquiera de las otras igual que el cuarzo hialino o el cuarzo cristal que es que viene a ser este muestro este es un cuarzo cristal es el que no tiene color las puntas de cuarzo cristal entonces cualquiera de los dos nosotros podemos usar si no tenés ninguna ponele solo tenés una matista podés usarla lo importante es cargarla con la energía que lo necesitas para qué te sirve esta matista voz escorpio para transmutar el dolor y la tristeza o sea que la matista es una piedra que nos ayuda a transmutar vamos por sagitario la angelita una gema celeste y si vos la miras bien tiene bien como unas manchitas color blanco el color es celeste celeste bien celeste bien celeste pastel y color blanco es para la comunicación te sirve para comunicar te sirve para comunicar con amor con tus compañeros y amigos o sea es el momento de la comunicación con los compañeros y con los amigos llegamos a capricornio tu gema para este mes es la pirita mira qué linda pirita esta divina es hermosa la pirita no me canso de mirarla de tocarla me encanta la pirita no soy objetiva no soy objetiva la pirita es una gema que nos ayuda a contactar con el éxito y con el logro es un excelente regalo para las personas que tienen un emprendimiento cuando vos querés que un emprendimiento le vaya bien a una persona un hijo que tiene su emprendimiento una pirita es un muy buen en su muy 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 buen obsequio vamos con acuario acuario vamos a usar la sodalita piedra en tonalidades de azules viste que son azules beige y blanco algunas sodalitas tienen algunas de puntitos negros también está puntualmente no lo tiene no tiene ningún puntito negro pero hay algunas que tienen tiene más bien beige azul y celeste si ves y blanco sirve para el avance profesional si tienes que dar una prueba por ejemplo es muy buena y si tienes que ir a pedir un reconocimiento en el trabajo también o si estás inseguro en el trabajo esa es la piedra y por último llegamos a pisis que tenemos en una matite que es la piedra que todos tenemos que tener porque es la piedra de la protección podría ser un onyx también podrías usar un onyx pero hoy te elegí la matite la matite es una piedra que tiene mucho hierro es es muy buena esta piedra y lo que hace es proteger y cuidar y sobre todo hace como viste que tiene bien bien es bien espejada no no sé si se ve lo que es lo tan espejada que es las piedras que son espejadas tienen la capacidad de repeler lo que viene porque por ejemplo te voy a mostrar esto está también es espejada pero no es lo mismo o sea una es mucho más espejada que la otra entonces lo que hace es es usar una matite para poder aislar la energía negativa como las programamos las programamos siempre ponemos una piedra pequeña al lado de una piedra grande cada uno de nosotros puede tener un guardián un guardián es una piedra más grande que vos le tenés como más confianza porque la puedes poner esa piedrita al lado entonces por ejemplo tenemos este guardián ponele este guardián son cuarzos entonces vos pones tu guardián que sea cual sea pero tiene que ser una piedra que tiene que ser un tamaño mayor y pones tu piedra que me espera este mes es esta por ejemplo vamos a hacer así tiqui 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 por acá entonces así yo armaría este mes mi piedra la cargaría con la idea de inicio de comienzo de vigor de energía para encarar todo lo que aparece durante este mes y que va a ser durante todo el año cuando termina el mes o sea cuando estemos allá hablando el mes que viene del que apareció que entramos al mes de escorpio la piedra cambia lo que yo hago es la piedra la 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 dejo abajo de agua la limpio y si son de las piedras que no puedo limpiar en agua la limpio a la luz de la luna o la pongo en un poco de arena y la suelto digo como que bueno que esa esa función ya la cumplió la puedo dejar y después al otro mes tomo la otra por eso es como que tenés que tener tu set esencial de gemas para poder usarlas cuando vos la necesitas o también bueno prestarla a nuestros hijos cuando lo necesitan o bueno regalarnos uno a veces ama regalar las gemas porque sabe que está regalando como un cuidado un guardián una persona una un amuleto que te puede ayudar a estar mejor bueno seguimos yo me quedo acá vos quédate ahí yo te estoy esperando